A ver, vato. Esto es así de simple. Espero que lo pienses y espero que lo entiendas. Si una mujer no te pelea, si una mujer no te dice dónde estás, con quién estás, a dónde vas, qué estás haciendo, ya comiste. Cuando tú piensas que es una mujer entrometida, metiche, cuando tú le llamas metiche o le llamas tóxica o le llamas intensa, estás bien pendejo, vato. Ella es una mujer que te está demostrando que le importas, pedazo de pendejo. Es una mujer que te está demostrando que realmente quiere tenerte en su vida, quiere tenerte en sus días, te está protegiendo de alguna manera sin ser tu mamá. No te confundas, cabrón. Es tu pareja, no es tu mamá. Es tu pareja, no es tu hermana. Entonces, en ese entendido yo digo, ¿por qué los vatos no entienden que cuando una mujer está demostrando tener interés, ¿por qué le llamas intensa? ¿Por qué le llamas loca? ¿Por qué le llamas tóxica? Solamente te está demostrando que te quiere, vato. Si no lo puedes entender, entonces búscate otra mujer a la que le valgas total y absolutamente verga. Y listo, serás el pendejo de todas. Y nunca nadie va a tener interés por ti. Así nomás, no me agradezcas. Vámonos a la chingada. Arre.